Desde que era pequeña, la verdad es que siempre he sido una persona súper curiosa, siempre me ha interesado un montón saber cómo funcionaban las cosas y la verdad es que mis padres y mi familia, la gente que me conocía, desde que era niña decían, esta niña ingeniera, esta niña ingeniera, así que lo tuve bastante claro siempre. Le pregunté a mi abuelo qué es lo que estudió él, entonces yo no sé si me convenció él a mí o yo me dejé convencer y al final elegí ingeniería civil y territorial y la verdad que estoy encantada. La vida da muchas vueltas y quería disfrutar de lo que yo estaba estudiando, durarán los años que iba a durar. Los ingenieros de camino hacen infraestructuras que prácticamente vemos y usamos cada día que benefician a la sociedad en conjunto, no solo un grupo específico de personas y me gustaba poder entender el proceso constructivo que tienen detrás. ¿A día de hoy cuando trabajáis seguís con esa ilusión? Yo sí. Ahora es todo el mundo y hay gente estupenda que aprendes un montón, técnicos muy buenos, obras muy interesantes y el mundo es muy grande y entonces hay muchas cosas, muchos retos. Hablaras mucho del mundo, ¿qué tal has compatibilizado tu vida personal con viajar tanto? ¿Requiere un sacrificio? Sí, pero en la balanza, si te gusta lo que haces, en la balanza lo compensa. No tengáis miedo, aunque una cosa os parezca muy retadora, si os la han ofrecido será por algo, porque ven algo en vosotras que creen que se puede cumplir, que lo podéis hacer, vamos, que lo podéis realizar. A mí lo que más me gusta de mi carrera es la posibilidad de resolver problemas y resolver retos, entonces me gustaría ser yo la persona que resuelva esos retos. Cuando terminas una carrera te crees que sabes la que más y voy a poder con todo y no. Al primer año ya dices, uy, 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 al segundo año y cada vez que vas cumpliendo años te vas dando cuenta de lo poco que sabes, pero porque eres más consciente de todo lo que afrontas. Entonces son herramientas las que os dan y capacidades, tenéis que desarrollarlas. La carrera te da la capacidad de esforzarte, o sea, lo que yo creo que se aprende en la universidad es a esforzarte. Al final creo que hay dos grandes bloques de ingenierías, por un lado las que son más técnicas o más específicas, más ingenierías de máquinas y por otro lado las ingenierías de personas. La ingeniería te ofrece la posibilidad de trabajar con mucha gente y que todas esas personas son importantes para el proyecto. Al final cada proyecto te llevas una parte de él, creas vínculos porque no dejan de ser obras. Nosotros entramos desde el diseño, o sea, vivimos todo el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño, la construcción. Entonces aprendes y hay muchos vínculos ahí y de todos te llevas algo. Seis meses en Australia, seis meses en Panamá y vuelvo y he aprendido tantas cosas, he visto tantas cosas diferentes que creo que a nivel profesional, a nivel personal, creces un montón. Y hay que probar las cosas y no lo sabes. Me gustaría verme en una gran empresa con grandes desafíos y rodeada de gente buena para poder seguir aprendiendo. Dentro de diez años me veo trabajando como ingeniera en proyectos o de presas o de puertos donde participan personas muy distintas y muy completas y que además te permiten conocer sitios nuevos. Sobre todo me gustaría seguir formándome y aprendiendo más conocimientos porque al final es un sector en el que está en constante evolución. Espero firmemente trabajar con un muy buen grupo de trabajo en proyectos que me llenen y seguir manteniendo la ilusión que me hace a día de hoy hablar de un proyecto, de una construcción. El gusanillo, esa inquietud, espero que dentro de diez años se mantenga y que sea como el motor que me anime a trabajar todos los días. Gracias.